Encender foco. El foco se ha encendido correctamente. Encender ventilador. El ventilador se ha encendido correctamente. Apagar foco. El foco se ha apagado correctamente. Apagar ventilador. El ventilador se ha apagado correctamente. Como se puede observar, este proyecto nos permite controlar aparatos eléctricos por medio de comandos de voz. Si les interesa ver una explicación del proyecto, los invito a continuar viendo el video. Vamos a comenzar viendo el equipo electrónico necesario. Tenemos una placa Arduino Leonardo que es la que controla el sistema, la cual está conectada a la computadora. La computadora recibe el comando de voz, lo interpreta y manda un código a la placa Arduino. Luego esta determina la acción correspondiente al código recibido y acciona los relevadores, los cuales aquí podemos observar. Estos son necesarios ya que Arduino no puede trabajar directamente con los voltajes requeridos por los aparatos eléctricos, ya sean de 120 o 240 voltios. El relevador o rele es como un interruptor de luz que presionamos para encender o apagar los focos, con la diferencia de que el relevador es accionado magnéticamente por medio de un voltaje enviado por la placa Arduino. Bien, ahora vamos a ver el software requerido para el proyecto. Tenemos este programa desarrollado por su servidor, que es el que se comunica con la placa Arduino. Vamos a iniciar comunicación y podemos ver cómo ya está conectado con la placa Arduino. También utilizamos el reconocimiento de voz de Windows, que es el encargado de interpretar los comandos de voz para encender o apagar los aparatos eléctricos. Podemos activar o desactivar el narrador de mensajes. También podemos cambiar los comandos para encender el foco y el ventilador. Por ejemplo, voy a poner 1 para encender el foco y 0 para apagarlo. Vamos a aplicar los cambios y vamos a probarlo. 1, 0, encender ventilador, apagar ventilador. Bien, pues esta es la forma en que funciona el sistema. Como pudieron observar, el software muestra en todo momento el estado actual tanto del foco como el ventilador. Y pues se pueden configurar diferentes acciones en lo que viene siendo el programa. Bien, pues gracias por ver el video. Espero el proyecto sea de su agrado. Hasta luego.